Primer bloque de nuestro programa y como cada semana nos llegamos hasta el local de Ester Brain para ver lo que es el primer micro del 2013. Ester, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, contenta por comenzar nuestro nuevo año y bueno, como siempre mostrando todo lo que sea alto verano para toda la audiencia, para todas las mujeres que les gusta la moda y que puedan venir a disfrutar ya con descuentos especiales. Comenzamos ya nuestras rebajas que son importantes y bueno, para todas las mujeres que también salen de vacaciones, tenemos preparado una línea de capri, de camperas, unas camperas preciosas también importadas en todos los talles, una línea de soleras, infaltable porque tenemos un verano bastante caluroso y larguito y tenemos que pensar enero, febrero y parte de marzo. Y además recordemos que en su local vamos a encontrar todos los talles. 42 al 60, importantísimo para mujeres reales y para mujeres que marcan un estilo. Quiero decirle a todas las mujeres que tenemos una línea de vestidos en muy buen precio, mangas cortas y sin manga, hermoso. La verdad que una línea bastante buena en seda fría. Bien, para que aprovechen y acá estamos viendo también a las chicas con algunos abrigos que están muy buenos para estas vacaciones porque por ahí uno va a los valles y está un poquito fresco a la noche. Sí, las camperas que yo les decía, las importadas con los capri. Quiero comentar a todas las mujeres que tenemos una gran variedad en polleras, en sedas frías estampadas y lo importante es que tenemos varios largos porque hay señoras que no les gustan las polleras largas, tenemos más cortas y también a la inversa. Y también tenemos la línea de polleras rectas para señoras del 44 al 60. Esther, quiero que recordemos las tres direcciones de su local. San Martín 667, locales 9 y 10, sector central de la misma galería y peatonal Mendoza y Maipú para todas las mujeres que recorren la peatonal. Bien, y como cada semana le agradecemos a Jorge Testa, la dirección técnica. Como siempre, con todos sus mejores modelos. Bueno, y ahora vos quedate del otro lado, no te muevas porque ahora vas a ver este primer gran micro del 2013, obviamente de esta Ebrahim. ¡Gracias!